Ojo chicos, porque IG Baul se la vuelve a sacar, esta vez en FIFA 20, las mejores monedas del mercado, las tenéis disponibles en la mejor página web. Ya sabéis, con el código ERNES, un auténtico descuentazo. Todo en la descripción. Y ahora, mide tu suerte en FIFA Jackpot. Sobres increíbles al mejor precio. Y además, con el código ERNES, obtén aún más monedas. Lo tienes todo en la descripción. Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de FIFA 20, aquí, al canal. Y becario, ojo con el videazo que se viene hoy. Videazo, así con todas las letras, videazo. Porque hoy os traigo una idea que me venía rondando la mente y que además me parece bastante divertido para que vosotros participéis en el vídeo de hoy. Participéis por ahí, como siempre, en los comentarios. Y ojo porque quiero crear un poquito de salseo. ¿Cómo vamos a crear salseo, becario? ¿Cómo? Pues bien, hoy quiero que participéis en el vídeo dejándome abajo en los comentarios lo que te vengo a traer yo, ¿vale? Las 10 cartas que más te han sorprendido. Las que no te esperabas, a lo mejor, tan buen rendimiento. Y luego has dicho, hostia, este pedazo de jugador. Vaya auténtico crack. Pero es que si veo mucho apoyo, y con mucho apoyo para las épocas que estamos, pues yo creo que 2000 likes es suficiente, ¿de acuerdo? Si veo 2000 likes, traeré el vídeo todo lo opuesto a este que os traigo hoy. O sea, becario, las 10 cartas que más me han decepcionado en FIFA 20. Si veo mucho amor a este vídeo, traeré eso, que me va a doler hacerlo porque me voy a ganar mucho hate. Pero bueno, en vuestra mano lo dejo, ¿vale? Si queréis ver, pues, un vídeo, pues ya digo, todo lo opuesto a este. Este van a ser los 10 que más me han sorprendido para bien. Pues el otro será los 10 que más me han decepcionado de todo FIFA 20. Y ojo, porque hay cartas que es que van como un culo. O sea, tú imagínate los 10 que más me han decepcionado, pues deben de ser horribles. Deben ser cartas que a mí no me han gustado nada. Así que si quieres ver eso, que por cierto, muchos de vosotros sé que decís No es que a Ernest le van bien todos los jugadores. No, ¿vale? Si quieres ver ese vídeo, pues deja tu buen like. Y por cierto, suscríbete si no lo estás, que la verdad que a mí me haces un favorazo. Vale, ahora sí chicos, vamos con los 10 jugadores que más me han sorprendido en este FIFA 20. Y vamos a empezar por el primero. Por cierto, el orden es el que me sale a mí un poco de los cojones, ¿vale? Y ahí está el primero chicos, Musas y Soko. Pero evidentemente teníamos que abrir esta lista de 10 con este jugador. ¿Y por qué? Pues porque no cuesta absolutamente nada. Tiene una media 81, sin más. Y evidentemente, estoy viendo sus números y es que ya sabéis todos que está rotísimo. Que lo hace todo en el campo. Y que bueno, pues a estas alturas que estamos, que es marzo ya. Y todavía hay gente que lo lleva a Siso con el equipo. ¿Por qué? Pues porque está muy roto. ¿Vale? Evidentemente ahora ya hay muchas alternativas en la Premier que son muy superiores a Siso. Pero chicos, de verdad, no es ninguna locura tener un equipo competitivo y tener a Siso. Porque está súper chetado. Creo que es el jugador más chetado de FIFA 20 en cuanto a calidad-precio. ¿De acuerdo? Evidentemente Siso. Pues en esta lista tenía que estar. El jugador número 2 es el señor... Vale, Renato Sánchez. Bien, ya traje una review de este Renato Sánchez. Es un jugador warrate alto-alto, 4 skills, 4 perna mala. Es la versión metamorfo. Todos los números los tiene altísimos, como estamos viendo ahí. Tiene una resistencia de 94, agresividad de 98. Luego tiene un pase corto muy bueno de 89. Una potencia de tiro brutal de 92. Es súper rápido también con 87 de aceleración, 86 de punta. Muy bueno Renato Sánchez. Lo malo de esta carta metamorfo es que aparece como lateral izquierdo. Yo ya te lo traje en un equipo donde le pude incluir de titular. Pero incluso por utilizarlo de revulsivo en medio campo. Pues oye, si tenéis un equipo así medianamente bueno. Pero no os convence mucho el jugador que tenéis en medio campo. Ficháis a este Renato Sánchez. Que además está bastante barato, ¿vale? No sé si andará por 40.000 o no sé ahora mismo qué precio tendrá. Pero era muy barato. Y tenéis un jugador que es una locura. De verdad que es una locura de carta. De verdad que a mí me ha impresionado mucho. Y tenía que estar en este top, ¿no? En esta lista tan maravillosa por otra parte que os traigo en el día de hoy. Vamos con el tercer jugador, chicos. Nos encontramos con Adama Traoré. ¿Y por qué he puesto la colección Scream? Porque muchos de vosotros, si traigo el Headliner, me diréis, Ernest, yo no hice ese BC. No hay ningún problema. El Scream te va a sorprender. Te va a gustar mucho. Tiene 4 skills. Tiene una fuerza y una velocidad espectaculares. Y sobre todo de 9, chicos. Es un jugador que de 9 va tremendo. Tiene 89 en fuerza. Tiene 93 en regate. Una agilidad de 88. Equilibrio de 91. Una potencia de tiro devastadora de 98. Y sobre todo aceleración de 99. Velocidad punta de 98. Le pega tremendo. Súper fuerte. Es súper rápido. De verdad. Es un tanque con skills. Pero con agilidad. Es impresionante. Adama Traoré. De acuerdo. Ponerle algo que le suba un poquito más todavía el regate y el tiro. Y ya fliparéis del todo con este Adama Traoré. Ya digo, tenéis la versión Scream. ¿Vale? Que, bueno, pues estaba ahora mismo por unas 150 mil monedas. Y de verdad que tenéis un jugadorazo espectacular. Pues eso. Para hincharos a marcar goles. O, bueno, pues cualquier premio de revulsivo. De lo que queráis. Podéis incluir a este Adama Traoré. ¿Vale? Yo ya digo. Tenía que estar en esta lista. Evidentemente. Porque me sorprendió muchísimo. Siguiente jugador, chicos. Tenemos a Lautaro Martínez. Evidentemente. Muchos de vosotros sabéis que esta carta iba a estar en esta lista. Evidentemente. O sea. Creo que sois ya bastante conocedores del canal. Si no teníais ni idea es porque sois nuevos. Pero ya sabéis que me parece el mejor delantero centro del juego. En cuanto a calidad-precio. 87 de media. Por menos de 30.000 monedas. Está saliendo este Lautaro Martínez. Y chicos. 89 de regate. 88 de físico. 86 de ritmo. 87 de tiro. 4 de skills. 4 de pierna mala. Y mirad los numerazos que tiene. Con fuerza 89. Con un salto de 93. De cabeza 99. Nada menos. Regate de 89. Agilidad de 93. Control de balón también de 89. Una definición de 92. Desmarque también de 92. Potencia de tiro de 89. Y 86. Tanto en aceleración como en punta. Muy bueno Lautaro Martínez. Y ya digo. Para mí el mejor delantero centro. Calidad-precio del juego. Pero de largo. O sea. Es impresionante. Y es un auténtico abuso. ¿Vale? Este Lautaro Martínez. Yo ya digo que a mí me encanta. Y en cada plantilla que lo pruebo. Es que me gusta aún más. O sea. No deja de sorprenderme. Porque cada vez me hace cosas distintas. Me hace cosas nuevas. Remates a veces súper complicados. Y de verdad que muy recomendable Lautaro Martínez. O sea. Si todavía no lo has probado. No sé a qué esperas. Siguiente carta chicos. Gianfranco Zola. Aquí subimos el precio. ¿Vale? Aquí evidentemente nos vamos con el precio para arriba. Nos vamos muy para arriba con el precio. Nos vamos a más de 400.000 monedas. Realmente. Pero claro. Es un icono. ¿No? ¿Y por qué os traigo a Gianfranco Zola? Porque me parece el mejor icono MCO. Calidad-precio también del juego. Es impresionante lo bien que va. Esas 4 skills. 4 pierna mala. Y lo ágil que es chicos. Agilidad 92. Escribir 92. Regates de 93. Luego una potencia de tiro de 87. Una aceleración de 93. Es buenísimo. Me encanta Zola. Me gusta muchísimo esta carta. De verdad os lo digo. He probado hace muy poquito a Hagi de 89. Iba a subir review de Hagi de 89. Pero no me ha gustado tanto como Zola. Y por lo tanto. No me ha parecido bien subirlo. Cuando me parece un icono. Que bueno. No va mal. ¿Vale? Pero os he traído hace muy poquito la review. De Gianfranco Zola. Y me gustó muchísimo más. Que Hagi de 89. Ya os lo tengo que decir. ¿De acuerdo? Así que. Muy bueno Gianfranco Zola. Y para mí también tenía que estar. Sí o sí. En esta lista. ¿De acuerdo? 100%. Seguimos con Ante Rebic. Carta Man of the Match. Que salió. Lo malo de esta carta de Rebic. Es que juega. O aparece. En banda izquierda. Pero de verdad. Es una locura. Si conseguís darle la química. Para utilizar el delantero centro. Me parece que está. A un nivel impresionante. 4 de skills. 4 de perna mala. Y de verdad. Brutal la carta chicos. Un tío con skills. Y con buena pierna mala. Con esos números. ¿Vale? Es alto. Tiene fuerza. 88 nada menos de fuerza. Un regateo 88. Y bueno. Potencia de tiro de 91. Una velocidad punta de 96. Algunos. Me decís que. Os parece un poco tronco y tal. A mí me ha sorprendido muchísimo Rebic. De verdad. No tanto como Lautaro Martínez. Si queréis utilizarlo de delantero centro. Para mi gusto. Es mejor Lautaro Martínez. Pero este Ante Rebic. Me impresionó bastante. Tengo que incluirle. Sí o sí en el equipo. Porque ya digo que me dejó. Flipando. ¿De acuerdo? Y eso que me ha costado mucho. Hacer la lista. Mucho. Porque me he dejado muchas cartas fuera. Muchísimas cartas fuera. Pero. Creo que Ante Rebic. Os puede llegar a marcar la diferencia. En un equipito barato. Y además original. Seguimos chicos. Con. Este sí que tenía que estar. ¿Vale? De John. Jugador. Ya sabéis. Del Barça. He puesto esta carta. La One to Watch. Porque realmente tampoco tiene un precio. Demasiado. Elevado. Y creo que merece muchísimo la pena. Por si saca otro if. Y se pone ya en una media 88. Que sería una locura. Evidentemente. Pues. Tener a carta Toti. Pero en calidad precio esto. Esto que veis aquí. Es uno de los mejores SMC del juego. Probablemente. En cuanto a calidad precio. ¿Vale? Entradas de 80. Robos de 78. Interfecciones de 84. Los números defensivos. Tampoco les hagáis caso. 100%. Porque ya os digo yo. Que roba muchísimo balón. Luego. Creando jugadas. Es increíble. Regates de 90. Control de balón de 91. Agile de 85. Una aceleración de 82. Un pase corto de 94. Chicos. Brutal. De verdad que. Yo creo que los números. No hacen justicia. A lo bien que va. De John. En el campo. Porque es una locura. Frenkie de John. Con ese worry. También normal. Alto. Y ya digo. Corta muchísimo. Muchísimo. Balón. Seguimos chicos. Con. Wissan Benjeder. Ojo. El primer if. 4 de skill. 5 de pierna mala. Y creo que el primer if. Es su mejor versión. Digamos. En calidad. Precio. Si seguimos subiendo versiones. Ya el precio se nos va a ir. Esta de 85. Para mí. Es perfecta. Va de lujo. Ya sabéis que podéis utilizarlo. Tanto de delantero centro. Como de MCO. Una agilidad y equilibrio. Buenísimos. De 92 y 91. Pues generalmente. De ataque de 92. Definición de 91. Aceleración de 90. Brutal Benjeder. Que evidentemente. Tenía que estar en esta lista. He puesto la versión de 85. Obvio que si subís más versiones. Os va a ir todavía mejor. Pero a mí. Ya digo. Me ha sorprendido. Aunque tengo que decir que. A este casi lo dejo fuera. Porque ya sabía que iba a ir de lujo. ¿No? Pero es que incluso. Ha superado mis expectativas. Y era difícil. Pero bueno. Las ha superado. La verdad. Seguimos chicos. Con el Toto Salvio. Jugador que he traído. Hace muy poquito su review. Jugador que confío. En que baje a las 300.000 monedas. Ya debe de andar cerca. 4 de skills. 4 de perna mala. 94 de ritmo. 92 de regate. 89 de tiro. 88 de pase. Una carta espectacular chicos. Ya digo. Traje su review hace muy poquito. Y tampoco os voy a comentar demasiado. Si queréis ver más de este jugador. Pasaros por el vídeo. ¿Vale? Os lo dejaré por ahí arriba. Merece muchísimo la pena ¿no? Regates de 93. Control de balón de 92. Una agilidad de 88. Una potencia de tiro descomunal de 94. Desmarques de 98. Se mete muy bien hacia el medio. Eso va a hacer que marque muchos goles. En fin. De verdad. Pasaros por la review. Veis los goles que hice con él. Buenísimo. El Toto Salvi me sorprendió para bien ¿no? Seguimos chicos con Kevin Mbabu. Y es nuestro último jugador. La décima carta. He querido dejarlo para el final ¿vale? ¿Por qué? Pues porque en mi opinión chicos. Es el mejor MFB. No voy a decir del juego. Porque seguramente me vais a decir que algún icono. Que si Gullit. Que si tal. Pero para mí es un poco el Gullit barato. Es que es increíble. De verdad. Es increíble. Warring normal alto chicos. Vemos los números que tiene ahí en un momentito. Resistencia 99. Fuerza de 91. Salto de 86. Robos 87. Entradas 85. Intercepciones. Quizá un poco más bajo 81. Pero va muy bien. Agilidad de 88. Se mueve muy bien también. Un pase corto de 85. Y luego pues un posicionamiento de ataque de 90. Que incluso le va a ayudar a hacer algún golpe. Potencia de tiro de 82. Y sobre todo súper rápido también. Con 96 de punta y 93 de aceleración. Es increíble. Lo hace todo. Corre para atrás. Corre para adelante. Marca. Asiste. Roba. De verdad. Mbabu. Espectacular. Vale. Espectacular. De verdad. O sea. Me ha dejado boquiabierto. Jugadorazo increíble. Y siempre lo dije. Mbabu. En mi equipo. O sea. 100%. Evidentemente hay que darle química. A veces puede no ser muy fácil. A lo mejor con un par de iconos. A lo mejor con el SBC de Zakaria. Que por cierto no está en esta lista. Porque no he incluido SBCs. Pero de verdad chicos. Una locura de carta. Este Mbabu. Y si podéis incluirlo en vuestro equipo. Si podéis meterle por química y demás. Yo os lo recomiendo. Pero al 200%. De hecho de la lista. Para jugador como para competir. Este sin duda. Sería el que tenía que estar en el número 1. O sea. Brutal. Lo he dejado para el final de hecho. Porque me ha parecido espectacular Mbabu. Y bueno chicos. Pues hasta aquí las 10 cartas. Que más me han impresionado. Las que más me han sorprendido. Ojo. Sin contar SBCs. De acuerdo. No he incluido ningún SBC. No he incluido ninguna carta SBC. No he incluido ninguna carta de objetivos. No he incluido nada que no esté en el mercado. No quiero incluir algo que vosotros no podáis fichar. Más que nada. Porque eso sería dar por culo. Decirles. Este jugador va tremendo. No lo puedes conseguir. ¡Ja! Me río en tu cara. Payaso. Pues no lo veo bien. La verdad. No lo veo bien. Y bueno. Por mi parte. Nada más. Me toca irme despidiendo. Me toca marcharme. Como siempre. Espero que te haya gustado. Espero que te haya entretenido. Y chicos. Sin más dilación. Me marcho. Nos vemos en el próximo. Chao. Hoy pongo a los pies en la tierra. Y ya me vigila. Seguimos para una esquina. Me pudo la fantasía. De noche me despierto y vuelvo en sequía. No quiero un día sin emoción. Y ya la mala. Y siento que es mía. Mientras nos vamos. Dice que no. Despierto y quiero revivirme. No quiero un día. Es una clase noticia. Personas, cuídelas, 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 cuídelas. Gracias por ver el video